¿Qué tal amigos? Saludos cordiales y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Hungría no da visto, visto bueno a la entrada de Ucrania al bloque militar porque se armaría la Tercera Guerra Mundial, palabras que emitió el ministro de Exteriores Peter Sijarto en las últimas horas en medio de la reunión de ministros de Exteriores del bloque militar OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, ha asegurado este miércoles que su país no va a retroceder ante Rusia. No es exagerado decir que defender a Europa sin Ucrania es una tarea inútil, simplemente no puede hacerse por una sencilla razón, porque actualmente tenemos el ejército más fuerte y potente y resistente de Europa. En Rusia han comenzado la producción del complejo de ataque y reconocimiento no tripulado del helicóptero Termit MDP-01. Desde el norte creen que Putin no hará las paces con Ucrania hasta no conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2024. Estados Unidos y sus aliados se comprometen a mantener el apoyo a Ucrania. La OTAN asegura en las últimas horas que Rusia ha perdido más de 300.000 hombres en lo que va corriendo del conflicto. Ejército de la Federación hace este impacto con drones a diferentes aeródromos en Ucrania. Ministerio de la Defensa de Rusia dice que ha tomado una nueva localidad al oeste de Bakhmut. Ucrania prepara un gasto récord para afrontar un invierno de combates defensivos. Un avión militar de Estados Unidos con tripulación de seis personas se ha estrellado en la isla de Yukushima en el sudoeste de Japón. Esta y mucha más información en el siguiente video informativo aquí en nuestro canal. Muchas gracias por su audiencia y aquí está todo el contexto de las noticias. En las últimas horas, el país que dirige Víctor Orbán y en cabeza de su ministro de Exteriores, estamos hablando de Peter Sijarto. Hungría dice que los Estados miembros de la OTAN deberían de pensar y repensar la fallida estrategia en Ucrania. Pero dice el funcionario que a pesar del fracaso del último año y medio, la gran mayoría de los aliados no muestran ningún tipo de apertura al respecto. Es lo que ha afirmado Peter Sijarto, ministro de Exteriores, de Asuntos Exteriores y de Comercio de Hungría. Palabras que fueron expresadas luego de una conferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. El funcionario del gobierno de Víctor Orbán ha sido enfático en hablar de la posición de Hungría desde lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania, asegurando que hay que garantizar que la OTAN no forme parte del conflicto y que hay que hacer todo lo posible para evitar una confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Según este plan, era que Ucrania obtendría una victoria militar y Rusia una derrota, lo que piensa en su defecto que tendría consecuencias políticas desastrosas y que todo el mundo puede verlo. Y no admiten que este plan haya fracasado, dice Peter Sijarto, aduciendo que ahora, actualmente, es indispensable que Ucrania se una a la OTAN. La razón, según Peter Sijarto, es que implicaría que esto podría conducir al peligro de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Vamos a avanzar y ahora hablemos de Moscú. El presidente de Rusia ha dicho que no hará las paces en Ucrania antes de conocer el resultado de las elecciones del norte en noviembre del 2024. Lo ha dicho un funcionario del gobierno de los Estados Unidos en medio de las preocupaciones que hay de que pudiera llegar nuevamente el expresidente Donald Trump a ser el nuevo inquilino en la Casa Blanca tras las encuestas que lo ponen primero y, de esta forma, alterar las ayudas para Kiev. Como ustedes saben, el expresidente número 45 de los Estados Unidos es el mayor contrincante de Biden y la pieza fundamental de los republicanos o la carta para poder llegar nuevamente al salón Oval y viene criticando Trump duramente los apoyos de Norteamérica para Ucrania. Y el funcionario del gobierno norteamericano, pese a que, según sus informaciones, saben que no se alcanzará un acuerdo o negociación para el próximo año, ha ratificado que el gobierno de los Estados Unidos sigue apoyando a la alianza para entregar todo el apoyo militar y financiero a Kiev para luchar contra la ocupación rusa. La OTAN aseguró este miércoles que Moscú ha perdido más de 300 mil hombres, cientos de aviones y miles de tanques en la invasión de Ucrania a su llegada a la reunión del Consejo de la OTAN en Bruselas. Ucrania, en cabeza del ministro de Exteriores, Dibitro Kuleva, afirmó que no hay un estancamiento en la respuesta de Kiev a la invasión rusa. La OTAN señaló por su parte que la reunión con Ucrania demuestra que Kiev se está acercando cada vez más a la alianza atlántica. En las últimas horas se conoce que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dibitro Kuleva, aseguró este miércoles que su país no va a retroceder ante Rusia ante un mínimo progreso de Ucrania en contra de lo que es la ralentización de la ofensiva en la línea del frente y las dudas de la continuidad del apoyo occidental para Kiev. Kuleva dice que tiene que seguir luchando y que su país no va a retroceder, fue lo que dijo en la reunión con sus homólogos de la OTAN en Bruselas. Dice que el objetivo estratégico de Ucrania es la integridad territorial dentro de la frontera reconocida internacionalmente a partir de 1991 y que ese objetivo, marcado por el gobierno senesquí, permanece sin cambios hasta la fecha. De otro lado de la información, pero también en el terreno de batalla, Según el parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, los drones Kami Kasi-Guerandos arremitieron contra cinco aeródromos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según esta información castrense, las Fuerzas Armadas rusas están accionando activamente contra la infraestructura militar ucraniana, prestando especial atención en los aeródromos. Esto se debe al posible suministro de casas estadounidenses F-16 Fighting Falcon a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que requerirán pistas de aterrizaje de alta calidad. En la noche, según este informe, los drones rusos Guerandos atacaron cinco aeródromos ucranianos en Starokonstantinov, en Bonosenex, en Minitsa, Vilaserskva y Kanatobo. Como resultado de los ataques, sonaron señales aéreas en Zaporozhye y la región de Dnipropetrovsk. Anteriormente, en la noche del 25 de noviembre, las tropas rusas utilizaron drones kamikazes negros, lo que hace más difícil de detectar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron que la mayoría de los drones habrían sido derribados, pero según un informe de los residentes en Kiev, se produjeron muchos artefactos en la ciudad y la región, además de los ataques con Geranium. Anteriormente, las Fuerzas Armadas rusas utilizaron el sistema de misiles tácticos Skander para atacar objetivos militares en las zonas de Slovyansk, Gramatorx y Konstantinovka. La aviación rusa utilizó potentes bombas aéreas altamente explosivas FAF equipadas con módulos de planificación y corrección que aumentan la precisión y el alcance de la destrucción. El ejército ruso aseguró hoy haber tomado la localidad ucraniana de Yorovye, en Artyomoskoye, al oeste de la ciudad de Badmuk, en Donetsk, controlada por el ejército ruso desde mayo pasado y escenario de cruentos combates. En el frente de Donetsk, las unidades del Grupo Sur, con apoyo de la aviación y el fuego de artillería, mejoraron las posiciones y liberaron la localidad de Artyomoskoye, de la República Popular de Donetsk, informó el Ministerio de la Defensa en un comunicado. Según la cartera, en la última jornada, las tropas rusas repelieron tres ataques ucranianos en este sector del frente, causando 250 bajas al enemigo. Además, las fuerzas rusas destruyeron cinco tanques ucranianos y una docena de automóviles, apoyados por la aviación y la artillería, unidades rusas liberaron la localidad de Artyomoskoye, en la región de Donetsk, indicó el Ministerio de la Defensa. Utilizando el nombre ruso de la localidad Rumove, la AFP no pudo verificar las afirmaciones de fuentes independientes. Ucrania prepara un gasto récord para afrontar un invierno de combates defensivos. Así lo está diciendo desde el Ministerio de la Defensa, que su país, Ucrania, se prepara para un invierno de duros combates defensivos, invirtiendo la mitad del gasto público en pertrechar su ejército, mientras su enemigo, Rusia, incrementa en dos tercios su presupuesto en defensa y seguridad. Los fondos existentes y todas las decisiones están tomadas. Ahora debe hacerse el trabajo correspondiente sobre el terreno. Todo está perfectamente detallado. Hay minas y cementos suficientes para fortificar, asegura el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su mensaje anoche a la población. El mandatario también hizo la declaración después de promulgar los presupuestos del Estado para 2024, cuya partida de gastos contempla cerca de 90 mil millones de dólares, la mitad de los cuales se destinará a la defensa. El gasto total ucraniano es inferior a los recursos que Rusia destinará el próximo año solo a defensa, que totalizarán 10,4 billones de rublos, alrededor de unos 111 mil millones de dólares. En Rusia ha comenzado la producción del complejo de ataque y reconocimiento no tripulado del helicóptero Termit MDP-01. Ha comenzado la producción a gran escala del complejo exclusivo de helicópteros no tripulados de reconocimiento y ataque MDP-01 Termit. Esta máquina, según este diario militar, fue desarrollada sobre la base de la modificación civil Smart Ellie 350 y tiene características importantes. Velocidad máxima de vuelo de 150 kilómetros por hora, velocidad de crucero de 90 kilómetros por hora, techo de servicio de 3,500 metros y tiempo de funcionamiento hasta de 6 horas. El peso del despegue del complejo alcanza los 450 kilogramos. Los helicópteros Termit MDP-01 están equipados con sistemas ópticos electrónicos multiespectrales de enfoque largo montados en torreta que incluyen canales IR, TB y TB de bajo nivel y también están acoplados con telemetros láser y designadores de objetivos. Esto permitirá un reconocimiento multifuncional y una orientación precisa de los objetivos. El armamento principal del complejo es una versión controlada del NUR-SL-80L de 8 milímetros con una cabeza láser semiactivo que proporciona acción a una distancia de 6 a 8 kilómetros. Este misil es una versión mejorada del proyecto TREAT del Centro Científico y Técnico de AMETEC-JSC anunciado en 1999. Termit es capaz de disparar desde posiciones abiertas y cerradas. Utilizando vehículos aéreos no tripulados de terceros, telemetros láser terrestres designadores de objetivos y otros medios modernos para iluminar objetivos. Esto lo convierte en una herramienta poderosa en las operaciones militares modernas capaces de proporcionar ataques de alta precisión y de alta efectividad. En las últimas horas un avión militar de Estados Unidos con tripulación de 6 personas se ha estrellado en la isla de Hakushima, el sudoeste de Japón, dicen funcionarios locales. La Guardia Costera de Japón ha dicho que una persona fue encontrada sin vida cerca del lugar de los hechos con el avión híbrido CV-122 Husby. Publicaron además fotos de los que se crecen los restos del avión frente al Hakushima. La emisora japonesa NHK ha dicho que el motor izquierdo del avión estaba en llamas cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Hakushima este miércoles. De hecho, un testigo dice, según los medios locales, que el avión estaba en llamas antes de explotar y caer en el mar. Se establece que el avión se dirigía del aeropuerto de Yawashani en la región de Yamaguchi a la base de Kadenen en Okinawa. El Ministerio de la Defensa de Japón dice que el avión desapareció del radar a las 40 horas locales. La Guardia Costera recibió una llamada de 5 minutos. Después informó de que el avión se habría estrellado en el mar. Estados Unidos y sus aliados se comprometan a mantener el apoyo a Ucrania. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró este miércoles en Bruselas que Washington y sus aliados continuarán con firmeza el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. En la sede de la Organización del Tratado Atlántico Norte-OTAN, Blinken admitió que hay quienes se preguntan si Estados Unidos y otros aliados en verdad continúan apoyando a Ucrania mientras entramos en el segundo invierno de la brutalidad de Vladimir Putin. La respuesta en la OTAN es clara e inquebrantable. Debemos continuar apoyando a Ucrania y lo haremos. El jefe de la diplomacia estadounidense dio las declaraciones de Blinken que ocurren en momentos en que se incrementan los temores de que haya una reducción del apoyo militar a Ucrania y que pueda forzar a ese país a buscar algún tipo de acuerdo con Rusia pero desde una posición de fragilidad, dicen los expertos.